Si te consigues con la persona ideal que siempre has anhelado Te preguntaría si en algún momento de esta vida loca tú serías infiel O respetarías esta relación que llevas conformada Que por muchos años siempre has conservado, pregunto mujer O respetarías esta relación que llevas conformada Que por muchos años siempre has conservado, pregunto mujer En este mundo siempre hay tentaciones que son diario vivir Y en el amor siempre para un presente tú puedes fallar Que si no reaccionas cuando quieres ver ya has actuado mal Y le fallaste aquel amor que siempre tú juraste amar Y le fallaste aquel amor que siempre tú juraste amar Muchas veces decimos que no Pero la carne es débil señor Y podemos pecar por amor Muchas veces decimos que no Pero la carne es débil señor Y podemos pecar por amor Y le causamos un gran dolor A ese ser que deseamos amar Y juramos no volverlo a hacer Pero el daño está hecho ya Y juramos no volverlo a hacer Pero el daño está hecho ya La aliezer quejada Mi vieja linda Cosme en Urrutia En Urabá El que no tiene no sabe perder Porque no tiene nada En el amor se juega caricello El destino decide Y en el altar se jura muchas veces Ser por siempre fiel Y un fuerte impulso conduce otro rumbo Hasta hacerte ceder Y en el altar se jura muchas veces Ser por siempre fiel Y un fuerte impulso conduce otro rumbo Hasta hacerte ceder Muchas veces decimos que no Pero la carne es débil señor Y podemos pecar por amor Muchas veces decimos que no Pero la carne es débil señor Y podemos pecar por amor Y le causamos un gran dolor A ese ser que deseamos amar Y juramos no volverlo a hacer Pero el daño está hecho ya Y juramos no volverlo a hacer Pero el daño está hecho ya Gustavo Méndez Y un paris de Voltaí Y nos maridos de Voltaí Pizzadilla ¡Suscríbete!